El chileno Octavio Pizarro presentó en París su nueva colección invernal de Pret-a-Porter. Se aleja ligeramente de la sofisticación que caracteriza su firma, pero refleja más que nunca su ADN. Auna en esta colección, presentada en la Semana de la Moda de París, la búsqueda de la sensualidad que reclaman sus clientes latinas con las tendencias de la capital francesa, una ciudad que el pasado febrero le recompensó con el gran premio de la creación. Hace ya bastantes temporadas que me estoy especializando en la malla, en el tejido a punto, ya sea tecnológico, hecho en diferentes partes del mundo, en Italia, en Francia y en Sudamérica. Todos hechos a mano con lanas naturales como la alpaca, lana virgen, cachemira o angora, que se combinan con el cuero en chaquetas y abrigos, otorgando un aire más urbano a las prendas. Negro y distintas gamas de gris se entremezla en esta colección con faldas cortas en piel y neopreno y algunos toques de color a través de varias piezas de seda estampada con aires futuristas.